qué tal amigos excelente tarde pues hoy te traigo una deliciosa receta que es este chantilly o betún no sé cómo lo conozcas ya sea para decorar pasteles o para cupcakes o para un sinfín de postres espero te quedes conmigo hasta el final para ver esta forma tan fácil de prepararlo bienvenidos este es su canal julio tapia recetas para tu negocio y bueno pues yo aquí voy a estrenar algunas cosas que son lo que nos mandó una suscriptora del canal y muy amiga mía y le agradezco muchísimo vean aquí tengo la tasa medidora estas dosificadoras o para medir las cantidades así es que pues voy a empezar por dividir más o menos en cinco partes o cuatro partes más bien nuestra barra de manteca vegetal de un kilo o sea lo que yo voy a utilizar van a ser 250 gramos de manteca vegetal ojo también puede ser mantequilla o margarina ok pero si lo quieren para negocio vamos a estar utilizando manteca vegetal y como puedes ver está bien a temperatura ambiente o sea está suave no está nada dura si la tuya estuviera algo durita por el clima pues la puedes meter 30 o 40 segundos al microondas les pido que me tengan paciencia no se medir muy bien con estas tacitas así es que vamos a irlo checando voy a ocupar una taza de azúcar glas que en porción de gramos a mí me pesa 125 gramos ok pero aquí están viendo está la taza llenita es una taza de 245 mililitros que si así lo quieren medir en mililitros verdad y yo lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por un colador o cernidor necesitamos que no lleve ninguna clase de grumo ok ahorita les voy a decir yo le pongo un toque a este chantilly o betún con leche en polvo ya teniéndolo así completamente cernido o tamizado también como se le conoce ahora lo que voy a hacer aquí es hacer exactamente lo mismo con leche en polvo ojo a mí me gusta ponerle un poquito más de leche si tú quieres así para que te quede normalona le vas a poner dos cucharadas de este tipo de cucharadita medidora que tengo aquí que lo mismo da si utilizas una cuchara sopera bien colmadita ok así es que ahí está esta cucharadita es una teaspoon de 15 mililitros pero como te digo tú puedes utilizar una cuchara normal una cuchara sopera y así la vas a poner y también vas a ocupar 4 cucharadas como yo lo estoy haciendo si no te gusta tanto el sabor a la leche en polvo vas a agregar nada más 2 ok que viene siendo 30 gramos yo agregué 60 gramos espero no se me enreden con las cantidades porque luego estoy explicando todo pero quiero que les quede bien clara la receta y tenemos aquí nuestra manteca que voy a empezar a batir a una velocidad media ya lo vas a ver quiero agradecerles amigos ya son 160 mil suscriptores y sigue subiendo la cuenta muchas gracias a todos bueno la manteca vegetal empieza a blanquear de volada porque si es blanca pero se ve como un tono transparentosa pero ya en cuanto la empiezas a batir empieza a tomar una coloración blanca fuerte esto lo voy a batir durante unos 5 minutos aproximadamente a que tome tanto aire como así lo desee ella bueno habiendo pasado el tiempo ve ya hasta pareciera chantilly ok pero todavía falta agregar el dulzor y el sabor aquí yo lo que voy a hacer es poner 15 mililitros o una cucharadita de vainilla es vainilla obscura de la que es extracto de vainilla que no vaya a ser concentrado porque entonces necesitaríamos muy poquita eh esta es vainilla obscura así es que va muy bien ojo también si tú quieres que tu chantilly salga completamente blanco lo que vas a necesitar es ponerle vainilla transparente o a la mejor hasta agregar un poco de esencia de coco esa ayuda también bastante y como trae color blanco pues nos dará un tono más más brillante esto nada más lo estoy batiendo así como un minutito es para integrar la mantequilla y básicamente estamos llegando a la parte intermedia de esta receta ok aquí lo que voy a hacer como vieron yo tengo mi leche y mi azúcar glas tamizada lo que voy a hacer es ir agregando de a poco a poco para también no acabar completamente bañado en polvo esta receta va muy bien para todas las mantecadas cupcakes donas para poder rellenarlas de verdad va muy muy bien para todo ello espero realmente les sirva de verdad se invierte muy poco y si sacas como para adornar un pastel de 30 centímetros hablando a lo redondo ok ok o un pan que redondo para pastel ya sea de tres leches o de el gusto que tú que tú tengas o también con una duya pastelera pues si se pueden sacar varias por lo menos unas 30 mantecadas o cupcakes decoradas por eso fue que me animé a preparárselos si a ti te gusta menos dulce como a mí puedes agregar menos azúcar glas y la leche en polvo si la dejarías así tal cual en este caso yo la quise hacer para negocio como tradicionalmente se hace ok entonces por eso fue que yo puse esta cantidad y bueno amigos en este punto hay que hacer esto si no quieres hacerlo no importa yo voy a agregar una pieza de limón completa pero la voy a pasar por un colador para que no se nos vaya ningún hueso o trocito de limón ok entonces hay que colarlo muy bien y esto es para que el dulzor tenga como una estabilidad pero también nos ayuda a la consistencia el ácido cítrico de limón para nuestro chantilly creanme que quede espectacular quiero en los comentarios amigos si quieren que les arregle un pastel con este chantilly para que vean que fácil es trabajarlo ok si así ustedes lo desean yo grabo un panqué preparo un panqué perdón porque ya lo tengo aquí grabado pero lo decoraremos de una forma fácil y rápida para no generarnos tanto problema o tanta dificultad quiero grabarles varios vídeos de cómo decorar pasteles sumamente fáciles recordando algunos bizcochos que ya tenemos aquí en el canal o pan para pastel ok también en otros lugares le conocen como tortas así es que quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría que yo hiciera estos vídeos decorando pasteles pero bien sencillo y que vamos a obtener pues un acabado prácticamente de repostería y de verdad quise hacer honor a la persona que me regaló estas cosas por eso hice este vídeo pero recuerda que a mí también me gusta enseñarte a utilizar lo que tengas en casa ok aquí lo que estoy haciendo con una cuchara es quitar todo lo de las orillas para poder mezclar perfectamente ok que no se nos vaya a quedar algún pedazo por ahí de azúcar o de leche en polvo no 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 que todo vaya bien bien puesto en esta receta que está un poquito pues detallosa con lo que les expliqué al inicio detallosa en el aspecto que les decía si quieren agregar más si quieren agregar menos te voy a dejar en la cajita de información como pues las cantidades perdón de lo que yo utilicé en este caso y también te voy a dejar algunos links de vídeos como las mantecadas las magdalenas los cupcakes o pasteles con las cuales tú vas a poder adornar con este chantilly o betún fácil y rápido como pudiste ver el color blanco ganó o sea la vainilla obscura no nos afectó en lo absoluto quedó espectacular el color y ahorita ya lo que voy a hacer yo es pasar esta mezcla a un contenedor la cual se va a ir al refrigerador ok aquí estoy dándole un poquito hacia arriba para ver si nos tumba lo más posible de chantilly de las aspas ojo también otra cosa yo no tenía mi batidora de globo pero si tú tienes batidor de globo olvídate mucho más esponjoso te va a quedar se le agradece por ahí a nuestro amigo Raúl de Puerto Rico que se ofreció para obsequiarnos una batidora te lo agradezco mucho Raúl y estoy en espera para ir a buscarla porque me pidió que fuera a ver en cuánto salía y en estos días le tengo información espero por ahí grabarles varias recetas si Dios nos presta vida y licencia verdad bueno pues aquí ya lo tengo ya me traje un trastecito donde yo voy a vaciar nuestra mezcla para ya tenerla en el refrigerador pero recuerda que si tú ya tienes el pastel automáticamente ya puedes utilizarla aquí no hay de que refrigera la 2-3 horas para poder utilizarla no hay en lo absoluto ningún detalle de verdad que es fabulosa otra cosa si tú la quieres hacer de chocolate en la leche en polvo y la azúcar glass que yo tenía le vas a poner unas 3 cucharadas como las que viste que yo utilice de leche en polvo pero de cocoa en polvo aquí la marca es tu elección pero recuerda que debe de tener sabor fuerte para que quede ese sabor a chocolate y bueno ahí está vean nada más espectacular te digo alcanza perfectamente para una torta grande o pastel grande así es que va muy muy bien y como te digo si está dulce pero no exageradamente ok entonces si tú no quieres tanto dulce vas a reducir un poco la cantidad de azúcar glass recuerda los ingredientes te los voy a dejar exactos como yo lo utilice aquí en la cajita de descripción ya está explicado en el audio si quieres reducir o aumentar ingredientes ok bueno amigos pues yo me despido soy julio tapia y este es tu canal recetas para tu negocio espero esto te haya servido esto va muy bien también para los que hacen rebanadas de esta rebanada que trae un pedazo por un lado más bien el chantilly y le ponen azúcar esto va muy bien para este tipo de pan también te lo voy a grabar y les voy a dejar el link de este video para que puedan preparar este delicioso chantilly espero te haya gustado la receta espero te hayas quedado hasta el final conmigo a verla el paso a paso y pues nada me despido dios me los bendiga ahí está espectacular rápido facilísimo y también lo puedes pintar del color que tú quieras nos estamos viendo en un próximo video más gracias 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 Gracias.